Un 91% de avance presenta las obras del nuevo servicio médico legal en Portomoni, que albergará además las oficinas de la administración regional. De acuerdo a las etapas que restan para completar el proyecto, se estima que en junio el recinto esté en operación, lo cual significará un cambio total en relación a lo que hoy existe. Las dependencias antiguas eran una casa que se fue remodelando y adaptando. Y llegó a tener, entre todas las alternativas, llegó a tener 250 metros, pero no tenía flujo, tenía mucha adaptación. Esto es algo moderno, que está adaptado para la función que cumple. Por ejemplo, tanatología tiene espacios para especiales, para las cámaras, tiene separada la residencia de los médicos y los técnicos del lugar clínico donde se hace la autopsia. Todo el área de tanatología está separada del área de salud mental, que a su vez tiene un flujo especial para poder contener al paciente, toma de muestra, también está en un lugar aparte, porque es una parte delicada y relevante del servicio. Y sexología tiene duchas y lugares para que la persona pueda ser bien atendida. Será una sede con prestación a nivel regional y con la capacidad para también brindar apoyo a otros servicios, por lo que se levanta uno de los establecimientos más modernos del país. Y lo decía yo el otro día con mucha fuerza, tiene que ir con la dignidad de las personas también acá. Estamos hablando de lugares que se van a tomar muestras, que tienen que ver también con la situación de fallecidos, accidentes, y por lo tanto las condiciones que hoy día tenemos, más de dos mil y tantos millones de inversión, más de mil metros cuadrados, y la verdad que es una construcción importante, pero que también, como decía Pamela, va a poder generar los espacios para la parte administrativa, que es sumamente importante. Hoy día todo lo que va a significar el ingreso, el trato acá dentro de estas instalaciones, va a mejorar considerablemente lo que tenemos hoy día en la región. Entender que esta inversión que se hace durante la administración de la presidenta Bachelet, va a dejar este servicio médico legal en óptimas condiciones y con funcionamiento muy pronto, como nos plantean, y la verdad que es una obra importante. La inversión alcanza los 3 mil millones de pesos y considera equipamiento de última tecnología a cargo de personal especializado.